¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Andale! ¡Way! ¡Oh! ¡Oh! Hay una nueva estación de bomberos en Lego City, construye la estación, entiende los camiones y sal rápido del garaje, abre la puerta del garaje, corre al rescate y salva tu ciudad, es el nuevo set de bomberos de Lego City. ¿Con quién te vas a entregar eso? Y ahora podréis tener a Wally en tu celular, enviando Wally al 25050, consulta a tus padres antes de enviar el mensaje. Wally tiene un buen trabajo y acaba de conocer a la chica de sus sueños, solo me falta un poco de aventura. Wally de Disney Pixar Los monstruos son fuertes, los villanos astutos y se necesitarán mucho poder para vencerlos. ¡Vamos! Estos enemigos del WUFU son peores que los villanos. Nos vamos, WUFU, caracha, estarás bien. Nuevos episodios de Yin Yang Yang, hoy a las cinco y media de la tarde en Argentina. Continúa viendo Sorrino WUFU en Tetis. ¡Soy el mejor! ¡Es una amenaza! ¿Interrumpió mi siesta? ¿Pueden imaginar nuestro futuro en sus manos? Uh, tenazas, o lo que sea.